Bien, pues partiendo de los dos videos anteriores, donde hemos visto como podemos expandir un borde, vamos a hacer algo inverso, que parezca que el borde viene de fuera y se queda rodeando al elemento, pero sin llegar a cubrirlo, sino que se queda ahí por fuera. Van a ver el efecto, puso el ratón por encima y ahí ven como el borde como que viene de fuera y lo rodea, ¿no? Bueno, pues este efecto es diferente al anterior porque remarca aún más sobre el usuario que es lo que está seleccionando y ayuda para facilitar la interacción de la persona sobre la página. Así que, si simplemente quieren mostrar que es lo que se tiene seleccionado es mejor el efecto anterior, pero si quieren destacar para que se diferencie bien lo que se está seleccionando con respecto al resto, es mucho mejor este porque llama mucho más la atención. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Bueno, partimos de la base del ejemplo que tenemos antes. Voy aquí a actualizar y este es el ejemplo de antes, el borde estaba posicionado en su sitio y cuando se posaba el ratón se expandía. Bueno, ¿por qué se estaba posicionando en su sitio? Porque aquí las coordenadas que le pusimos era de 0, pero en este caso como queremos que estén por fuera y que después se recojan, vamos a ponerlas mucho más lejos, vamos a ponerlas en menos 16px para que se quede como muy, muy, muy por fuera y ahora veremos como hacemos para la transición. actualizamos y ahí vemos que está ahí muy por fuera y de hecho están tan por fuera que se mezclan unas con otras y cuando se posa el ratón se queda en menos 8. Bien, ¿cómo hacemos para que de la sensación de que está viniendo y rodea? Bueno, pues con el camuflaje por opacidad, por transparencia. Así que aquí le vamos a decir que de entrada el opacity sea a 0 y van a ver que yo aquí cuando actualizo está a 0, no se ve. Cuando puse el ratón por encima, ahora mismo no lo hemos visto pero lo que ha hecho el borde ha sido ponerse justo rodeando la caja, no lo hemos visto pero es así. ¿Por qué es así no lo hemos visto? Porque lo está haciendo pero igual con opacity 0, entonces es lo que tenemos que cambiar, le cambiamos el opacity, se lo ponemos a 1 para que a medida que se va aproximando al entorno de la caja se vaya visualizando y de esa manera da la sensación de que aparece de la nada y rodea. Ahora aquí actualizamos y ahí lo ven como si lo hace ya, ¿lo ven? Como se muestra primero muy sutilmente, lo voy a dejar ahí con el truquito este para que vean como es esa muestra sutil, ahí lo ven, se muestra sutilmente hasta que alcanza el punto definitivo en el que tiene que verse y esa muestra progresiva hace que sea más degradado y da la sensación de que aparece en escena, ahí lo ven. Esto funciona, este truco, les explico por qué, porque solamente estamos haciendo que se haga sobre el hoover, mientras que este ratón por encima está la transición pero cuando cambiamos el tamaño y el ratón ya no queda sobre el área, sobre el que está ese elemento sino que ya queda por fuera, se anula y vuelve como estaba antes, al volver como estaba antes otra vez entra en la zona del ratón y otra vez se encoge, se anula y por eso se hace ese viven porque el hoover solamente funciona cuando es el ratón encima y si cambiamos el tamaño ahora a veces quede por encima y a veces que no, por eso cuando yo lo pongo por aquí va de una y cuando se lo quito sale de todas, pero si lo dejo entre medias pues tiene esa vibración. Bueno pues ya han visto cómo se hace este efecto, le cambiamos la opacidad, le cambiamos el tamaño pero la clave de este efecto es la opacidad para que parezca que está entrando en escena y también pues la velocidad da más sensación como de acercamiento, si aquí le rebajamos le ponemos el doble de rápido, van a ver ustedes cómo parece, ahí lo ven, da aún más sensación de velocidad, entonces bueno pues también es algo con lo que ustedes pueden jugar ¿no? Cuánta urgencia, cuánto impacto quieren que cause en el usuario la selección que está a punto de hacer. Bueno pues espero que te haya gustado y vamos a continuar viendo más efectos. ¡Gracias!